Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. En este video hablaré un poco acerca de esas historias que estoy seguro que no todos los testigos de Jehová o ex testigos de Jehová han tenido la posibilidad de tener. Y esto es el haber conocido o conocer a algún, entre comillas, ungido. Sí, sé que ahora no nos hace sentido en lo absoluto, pero estoy seguro que cuando fuimos testigos de Jehová y tuvimos la posibilidad de conocer a una persona que decía ser ungido, quedábamos como, wow, un ungido, miren, un ungido. Ahora me refiero a esas personas que de verdad creíamos que eran ungidos, no a ese típico hermanito común que de la nada decía serlo y al final los ancianos hablaban con él y le decían, hermanito, ya basta, usted no es ungido. Porque sí, pasaba, y quizás sigue pasando. Generalmente estos ungidos, esos que de verdad creíamos que lo eran, no eran simples testigos de Jehová. Me refiero a que no eran simples publicadores o simples precursores auxiliares, regulares, ministeriales, y ni siquiera ancianos. Estos ungidos en la mayoría de las ocasiones eran superintendentes de circuito, distrito, especiales o las esposas de estos. O misioneros nómades que recorrían países o que estaban muy ligados a alguna sucursal Betel de un país o derechamente a la sede mundial en Gringolandia. O simplemente algún testigo de Jehová extranjero más alto y blanco que nosotros. Por ejemplo, si el hermano Juan Pérez de Nuestra Congregación decía ser ungido, nadie le creía. Pero si el hermano David Winter de Alemania y que justo visitó Nuestra Congregación decía ser ungido, estoy seguro que todos le íbamos a creer, porque era alemán y Alemania es un país genial. Entonces existía esa dicotomía bastante absurda que me tocó verla de primera fuente. Ya andaré en ese punto. Ahora, también tomemos en cuenta que al escuchar un discurso de un ungido desde la plataforma en una asamblea grande, no lo consideraría como haber conocido este ungido. Eso es muy distinto a que por ejemplo este ungido haya formado parte de tu congregación. Y esa precisamente es mi historia. Durante un tiempo, el matrimonio compuesto por Armin Berger y su esposa Wendoline, que de cariño le decían Wendy, visitó la congregación a la que yo pertenecía, porque Armin era superintendente. No recuerdo bien si era de circuito o distrito, pero era un superintendente. Antes de continuar con este relato, busqué a fondo e indagé si podía encontrar alguna fotografía de ellos en internet, porque al ser un matrimonio de testigos de Jehová entre comillas especiales, era posible que existiera algún tipo de registro de ellos, y voilà, en un blog logré dar con tres fotos de ellos. La principal es esta, Armin Berger y su esposa Wendoline, o simplemente Wendy. ¿Pero por qué este matrimonio es especial? Porque ella, Wendy, decía ser ungida. Sí, según ella, tenía la esperanza celestial de irse al cielo a gobernar con Cristo por toda la eternidad. Él, no. Él se tendría que quedar para siempre en el paraíso terrenal. Antes de profundizar en mi, entre comillas, cercanía a ellos, veamos la segunda foto, donde están con otros hermanos en alguna asamblea de distrito, y la tercera foto en el Betel de Chile. Y sí, por si se lo preguntaban, no son chilenos, ni tampoco latinos. Pero también quiero ser bastante honesto y decir que no recuerdo bien de dónde eran, si acaso de Norteamérica, ya sea Estados Unidos o Canadá, o de algún país europeo. De hecho, tanto él como ella hablaban en esa típica tonalidad extranjera del gringo o el inglés intentando hablar español, en plan de yo no poder hablar bien español, pero hacerme entender de igual manera. Bueno, perdón por ese malísimo intento de gringo hablando español, pero bueno, a pesar de eso, sí le podíamos comprender bien lo que decían. Como decía antes, el matrimonio visitó nuestra congregación un par de veces, en esas típicas visitas del super, en donde desde el principio se supo que Wendy era ungida. Ni siquiera recuerdo cómo se supo tan abiertamente, pero era bien sabido que lo era. De hecho, y más adelante, ella misma hablaría de eso en algún espacio de esparcimiento. El matrimonio de gringos, bueno, digámosle gringos, aunque no sé si son estadounidenses, pero bueno. Ellos lograron conectar tanto con ciertos hermanos de la congre, que incluso solían visitar a la congregación cuando no correspondían las visitas de Armin como superintendente. Con el tiempo, otro superintendente nos comenzó a visitar, pero no era lo mismo, porque los hermanos ya le habían tomado cariño a los Berger. Y por esas cosas de la vida pasó, no recuerdo bien, uno o dos años, y se anuncia desde la plataforma que Armin Berger y su esposa Wendoline de Berger son incorporados a la congregación. Para aquel entonces Armin había dejado de ser superintendente, y ahora en la congre pasó automáticamente a ser anciano. No tengo la menor idea de por qué habrá dejado de ser superintendente, posiblemente por algún problema de salud o alguna complicación con viajar tanto, la verdad no lo sé. Pero a partir de aquel entonces son incorporados formalmente a la congregación. Y aquí ni te explico la alegría de todos, porque los gringos, como los llamaban coloquialmente algunos, me incluyo, ahora vivían en nuestra ciudad y eran parte de nuestra congregación. No solo llamaban la atención por ella ser ungida y él haber sido superintendente, sino que también eran extranjeros, y eso era especial porque eran los únicos extranjeros de la congre, y además eran superaltos, físicamente eran bastante altos, y no pasaban desapercibidos. Ella solía dar comentarios en la atalaya de uno o dos minutos fácilmente, tremendamente explicados y tremendamente desarrollados. Después de eso nadie más quería comentar. Y él, bueno, si bien tenía trayectoria sobre las plataformas, era bastante poco entusiasta dando discursos. Lo solía hacer en un tono neutro, sin matices ni nada. Bueno, además como hablaba a gringado, resultaba todavía más carente de comodidad escucharlo. Daba sueño, sí, hay que decirlo, daba sueño. Pero eran hermanos bastante queridos. Encajaron perfectamente en la congre, y claramente eran el centro de esta. Recuerdo que en la predicación era un verdadero honor salir a predicar con uno de ellos como compañero. Nunca fue mi caso porque siempre evité esto. De hecho, evitaba hasta saludarlos tanto, porque no me sentía cómodo. Ellos eran el centro de atención, donde las miradas todas estaban dirigidas a ellos. Y si tú entrabas en ese círculo, en ese espacio exclusivo, te convertías en parte de esa sensación. Y yo siempre fui más bien bajo perfil. Solo me limitaba a saludarlos rápidamente y nada más. Intentaba no formar parte de ese grupo de hermanos que andaban literalmente colgados de ellos, y que se peleaban sobre todo al principio por invitarlos a almorzar, a tomar once o a cenar. Como personas, tengo que reconocer que Wendy era tremendamente carismática y amorosa. Era de esas hermanas que siempre se andaba riendo, y esa alegría la contagiaba a todos. Armin, por otro lado, era más bien callado y serio. De hecho, su presencia era un tanto intimidante porque era grandote. Y como era de suponer, sin lugar a dudas que ella, Wendy, era por sobre todo el centro de atención. Porque claro, era ungida. Recuerdo que en aquel tiempo me hacía muchas preguntas respecto a ella, pero siempre me las guardaba para mí, porque evidentemente no habría sido bien visto que las dijera. Como por ejemplo, el cómo ella habría llegado a la conclusión de que era ungida y que se iría al cielo. ¿Lo soñó? ¿Un ángel se le apareció? Entonces, eso nunca lo pude entender, la verdad. La única respuesta políticamente correcta en que se decía es que ellos simplemente lo sienten. Sí, que lo sienten, y punto. Además, en las publicaciones que veía en ese entonces de los 144.000, todos eran básicamente hombres, y hombres blancos por lo demás. De hecho, esto es muy similar a como la Watchtower representa hoy a estos ungidos o 144.000. Esta imagen por ejemplo nos muestra solo a hombres ungidos, de apariencia por cierto muy anglosajona, en donde básicamente son clones unos de otros, y en donde el sexo femenino simplemente no existe. Lo mismo sucede en esta otra imagen, y aquí junto a los ángeles, o aquí. Entonces, si bien es cierto que los testigos de Jehová aseguran que entre estos ungidos habrán mujeres, estas ni siquiera son representadas en los dibujitos de la organización. Son casi como ungidas de segunda categoría. Entonces, en aquel tiempo, todo esto me hacía bastante ruido. En el caso de la hermana Wendy. No solo él como ella había llegado a concluir y a concebir que era ungida, sino que además intentaba entender el rol de una mujer en un notorio cielo machista, en donde no solo los ungidos se representan como hombres, se hace lo mismo con los ángeles y hasta con Dios. Pero bueno, refiriéndose a cómo tendríamos que ver desde afuera a estos ungidos, la atalaya del 1 de mayo del 2007 señala. ¿Cómo deberíamos ver a la persona que ha determinado en su corazón que ahora forma parte de los ungidos y comienza a participar de los emblemas en la conmemoración? No se le debería juzgar. Es un asunto entre Jehová y esa persona. Con todo, los verdaderos cristianos ungidos no exigen atenciones especiales. A ver, esto me parece un tanto deshonesto, porque estoy seguro que cualquier testigo de Jehová que en una conmemoración coma del pan y beba del vino y afirme ser de la nada ungido, de inmediato será abordado por los acomodadores y será muy mal visto por el resto de la congregación. Nadie le creerá. Bueno, a excepción de que sea gringo. En cuanto a que el ungido no exija una atención especial, también me parece ambiguo, porque si bien es cierto, éste pudiera ser completamente humilde, como lo era por ejemplo Wendy, eran los hermanos los que la trataban casi como una reina, como en la última Coca-Cola del desierto. Pero como dice la atalaya, no se le debería juzgar y punto. Otro punto que siempre me llamó la atención de la hermana Wendy era que, ok, ella se va al cielo como ungida por toda la eternidad, pero el hermano Armin tendrá que quedarse en el paraíso solo por toda la eternidad. Y solo me refiero en cuanto a lo sentimental, porque es posible que su familia en el extranjero también sea testigo, o tal vez no, no lo sé. Pero en teoría, y aún Wendy yéndose al cielo, ellos continúan estando casados y continuarán estándolo por siempre, pero ahora sin verse nunca pero nunca pero nunca más. Y eso me parecía tan bizarro y extraño. Es más, me preguntaba si cuando ellos se iban a acostar en la noche y se dormían, no pensaban en ello y lo conversaban como pareja, en ese hecho de que muy matrimonio pueden ser, pero llegará un momento en que ella se tendrá que ir al cielo por siempre, y él quedará aquí en la tierra por siempre, y nunca pero nunca más, por toda la eternidad, se volverán a ver. Y eso me perturbaba hasta a mí. Cuando Armin era superintendente y venía de visita a la congre, y donde por supuesto también se sabía que Wendy era ungida, yo no podía dejar de mirarla, porque me impresionaba tanto el hecho de que ella formara parte de los 144.000. Bueno, en ese entonces yo era mucho más pequeño, y sencillamente en cada reunión me fijaba en cada movimiento de ella, en cada cosa que hiciera, porque la veía casi como un ser divino, como un ser celestial. Cuando ella se paraba para ir al baño recuerdo que la quedaba mirando, y no solo yo, todos, porque hasta me costaba creer que una ungida tuviera necesidades fisiológicas. Sí, hoy en día suena extremadamente ridículo, pero en aquel momento lo veía desde otra perspectiva. Era bastante pequeño, así que tiene sentido. Pero bueno, el tiempo fue pasando, ellos posteriormente se integran a la congre, como les comentaba antes, y estuvieron aproximadamente un año, y posterior a ello volvieron a su país de origen. Desconozco las razones, pero la congre sintió mucho la ausencia de ellos. Bueno, posteriormente con el tiempo yo también di un paso al costado, y nunca más sube de ellos. No sé qué será de sus vidas en la actualidad, o en qué estarán. Por eso también me gustó haber encontrado estas fotografías, porque de una manera u otra me remontaron a aquella época en donde también comenzaron mis cuestionamientos más serios hacia la organización. Si hay ex-testigos de Jehová que están viendo este video, o testigos de Jehová derechamente, de Chile, que conocieron al matrimonio Berger, por favor, escríbelo en los comentarios y comenta tu experiencia. ¿Dónde los conociste? ¿O cómo se tomaron eso de que Wendy era ungida? Desconozco en qué otros países ellos estuvieron. Quizás también sean conocidos por amigos fuera de Chile, no lo sé. Pero bueno, si ustedes también tuvieron la oportunidad de conocer a algún testigo de Jehová de manera cercana, hombre o mujer que decía ser ungido o ungida, por favor, escribe tu anécdota. A día de hoy, donde ya ha pasado mucha agua bajo el puente, trato de encontrarle una explicación al ego de esas personas testigos de Jehová, que se creen distintas y merecedoras de irse al cielo a gobernar con Cristo, y que todos los demás testigos se queden en la tierra. ¿Cómo habrá concebido Wendy las cosas? ¿De verdad ella quería irse al cielo? ¿O solo era un personaje? La verdad no tengo idea. Pero bueno, me quedo con su alegría, porque sí, la hermana era tremendamente carismática. Un fuerte abrazo amigos, gracias por ver este video podcast, y cuestionalo todo. Adiós.